Por medio de Levita solicitamos agua, una donación de útiles escolares y bueno, por intermedio del compañero Facundo, lo acercamos hoy acá, para ustedes, para el comienzo de las clases que vienen ahora. Bueno, desde ya agradecidos porque se había gestionado hace rato y bueno, así es sincero, le está haciendo falta a todos los compañeros. Y bueno, ya agradecidos y bueno, quedamos a disposición de, cuando haya algún problema en otro lado, estamos para ayudar, porque de ahora en más nosotros pasamos a ser también colaboradores de ustedes, porque bueno, cuando nosotros necesitamos, estuvieron siempre. De un principio es el que nosotros ya nos ofrecemos para afrontar la necesidad de otro lado. Mientras que se pueda, vamos a estar. Bueno, yo quería hacer una entrega de una nota que nos manda nuestro Secretario General, el Sindicato de Personal Logra Sanitaria Rosario. Voy a tomar el atrevimiento de leerla. Ciudad de Totora, Departamento de Iriondo, estimado compañero, hoy con apenas un acto solidario y el permitirme a ustedes, compañeros, trabajadores, realizar a mi mente el profundo pensar, pensar de mi niñez. Un padre sin trabajo, mucho hermanito y el sufrir de mis viejos eternos. Siempre creyeron que las angustias serían breves si la verdadera justicia social madurara. Simplemente pretendo transmitirle a ustedes, compañeros, en el nombre de mi Sindicato de Logra Sanitaria Rosario, que siempre estaremos juntos para un simple acto del sentir de los trabajadores del agua. Quiero que conozcan a ustedes a través de esta escueta nota, que el incomparable dolor de ver sufrir a los míos, me dio la maestría de luchar y la tosudez del hasta morir. Solo pretendo insinuar el camino a seguir. Oscar Carlos Borrón, Secretario General del Sindicato de Logra Sanitaria. Así que transmitirle el mensaje y tener un acto solidario. En este momento, para nosotros los que militamos todos los días, estas son pequeñas cosas, pero que hacen las cosas grandes e importantes, que tener siempre un hombro, un brazo para apoyar al compañero que está luchando en un momento difícil. Les estoy muy agradecido. Muchas gracias. Por favor. ¿En qué consiste la donación que hace aguas a estos trabajadores que están en conflicto y luchando por su fuente aquí en Totoras? Buenas tardes. Buenas tardes. No, esto es una donación que hacemos desde el Sindicato de Persona de Logra Sanitaria Rosario. Es el sindicato que nuclea a los trabajadores del servicio de edad sanitario, de agua, cloaca y de sobres pluriales, del sur de la provincia de Santa Fe. Esta donación tiene que ver con una postura que siempre ha asumido nuestro gremio de solidaridad entre los trabajadores, para con los trabajadores y para los humildes. Y de la lucha, de la lucha que siempre ha estado presente en nosotros, en momentos difíciles y en los momentos en que quizás no son difíciles, siempre hay que luchar, siempre hay que ir para adelante. Nosotros tenemos ese pensamiento y junto con eso, la solidaridad para con los trabajadores, para los que lo necesitan, para con los humildes. Nosotros pensamos que, bueno, en estos momentos difíciles que se viven, que siempre es necesario estar a disposición para los compañeros que necesiten una mano, que necesiten lo que sea. Nos pareció interesante, digamos, poder acercarnos, nos pareció que era un deber también y que, bueno, con este humilde gesto, que va a ser importante para los compañeros, ¿no?, porque se vienen las clases para los chicos, que siempre hay que estar pendiente de esas cosas. Nos pareció que era un buen gesto poder, bueno, contribuir con lo que podemos, que son unos útiles escolares, que están muy lindos, son los mismos que tenemos nosotros. Y, bueno, en solidaridad con los compañeros acá de Totoro. Bueno, nosotros acá vinimos en solidaridad con los compañeros de Frieco, del Frente Sindical del Movimiento Evita, del Movimiento Evita de toda la provincia de Santa Fe. Entendemos que son momentos difíciles para el país, que no es casual la cosa que están pasando, tanto en Frieco como en otra industria, en otros lugares de trabajo de toda la provincia de Santa Fe, donde hay despidos, donde hay cesantidos, donde hay suspensiones, donde la empresa hace maniobra intencionada para despedir trabajadores y que tiene que ver con la política económica que está llevando adelante el nuevo gobierno nacional, que tiene que ver con la liberalización del comercio, con la apertura de las importaciones, con ponerle techo a las paritarias, con amenazar a los trabajadores si es salario o es puesto de trabajo. Entonces nosotros, el Frente Sindical del Movimiento Evita, venimos a solidarizarnos, junto al compañero también perteneciente al Frente Sindical y que a su vez es trabajador de obra sanitaria, que pudieran aportar este material, solidarizarnos con la pelea de los compañeros, que los compañeros cuenten con nosotros. En un momento, en el otro, y es indispensable la unidad de los trabajadores, ¿no es cierto? Es fundamental para afrontar estos momentos que se vienen, donde tenemos un gobierno que está dirigido por los grandes intereses económicos concentrados. Es fundamental, digamos, la solidaridad entre trabajadores y fundamental la unidad del movimiento obrero para afrontar estos tiempos difíciles que se vienen, con un gobierno que atenta contra los intereses de los trabajadores. Sí, bueno, primero que nada, lo más importante es agradecerle a los compañeros del Frente Sindical, de Aguas Sanitarias, que ni bien les propusimos, les acercamos la idea, la necesidad de los compañeros, de los trabajadores del frigorífico, que era la de contar con útiles, se acerca lamentablemente la época de clases, entre conflictos, entre decisiones, entre que se empieza y que no se empieza. Bueno, había que tomar una decisión y con muy buena predisposición, los compañeros aceptaron y decidieron designar parte de lo que su gremio destina para los trabajadores, para los compañeros de otra empresa, que lamentablemente, tanto el sindicato de la carne como el poder político local, que tendría que haberse hecho presente de una u otra forma para resolver las necesidades de los compañeros, no se hizo presente. Entonces, esa ausencia por parte de quienes deben representarlos sindicalmente y quienes deben respaldarlos políticamente, no se mostró. Y bueno, para eso están las organizaciones sociales y sindicatos que sí tienen verdadera conciencia de las necesidades de los trabajadores y que realmente, bueno, hoy podemos decir que no nos quedan más que palabras de agradecimiento. Nosotros no hemos sido más que simplemente un nexo entre los trabajadores y los compañeros del Frente Sindical para poder acercarles, como en otros momentos lo hemos acercado a mercadería, hoy son útiles escolares. Y también, bueno, desde nuestra parte hemos colaborado tratando de acercarlos a ANSES para que puedan gestionar la diferente cobertura social que tiene el Estado, seguros de desempleo, asignación universal, progresar para quienes tienen chicos más grandes. Entonces, bueno, de esa manera es como podemos colaborar, aportando desde nuestro pequeño lugar, pero siempre creyendo en la dignidad de los compañeros trabajadores.